Subtitulado por Jnkoil De la nada apareció Si de la nada porque no estaba No es un paracaídas Nooo Tiene que ser más grande boludo Mira Que pigna será Nooo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nooo Nooo Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.